Vale, continuamos con Bramble, The Mountain King, episodio 6, lo dejamos por aquí después de derrotar a Tremendo Boss, si no lo habéis visto os recomiendo ver ese episodio porque así hemos quedado, ¿vale? Cubiertos de sangre y pues este niño tiene un problema de sadismo bastante serio, ¿vale? Vale, hemos escuchado la voz de Tuba, que es la señora esta que tenía el candil, así que imagino que habrá que perseguirla o encontrarla, seguimos en busca de nuestra hermanita que no hemos dado con ella, pese a que el boss anterior nos estaba mostrando visiones de ella, en plan mira como la mato, mira como la torturo, claro el niño pues se ha enfadado, Ha sacado el Kratos interior y le ha dado para el pelo, un poquito de muchiquilla, un poquito de tirón también, aquí hay algo, me gustaría investigar pero igual me mata, obviamente es tóxico, Tremendo temazo Oye, me gustaría volver a los campos bonitos la verdad, ¿esto qué es? Otra gente que perdió jugando al horcado, todo mujeres, ¿eh? Y pasa que aquí en este sitio, todas las mujeres al dar a luz, después se matan Vale, teníamos la opción de ir por allí arriba o por aquí Imagino que será por aquí el camino ¿Habrá caminos secundarios? No lo sé Oh no, un caballito muerto, no me jodas Estamos en la feria de Sevilla Porque esto pasa en España Los caballitos llevando gente 12 horas al día a 40 grados, pues normal Así que hago un llamamiento, si veis esas situaciones, darles un poquito de agua a los caballos si podéis O pegar al dueño Una paliza Cualquier cosa me sirve Sí, literalmente caza de brujas A ver, el audio está bien, porque no quiero repetir A ver, propiedades Niveles Está perfectísimo Continuamos Ya no salta el niño No tiene ganas El niño se llama Oye Así que si no te oyes es porque no quiere Va a potar Obviamente El niño tiene huevos, eh También te lo digo Para que sea una niña Bueno, lo que sea Igual también tiene huevos Bueno, tenemos la piedrita esta Del Espíritu Santo Que nos está carreleando la partida Claro, en verdad Si te pones a pensarlo El niño es tan chiquitito Que se lo puede comer una serpiente Perfectamente, ¿no? ¿Veis? Comparado con los pajaritos Este es el cuerpo de la hermana No jodas Ah, no Agáchate ¿What? No sé yo si quiero examinar eso Vamos a mirar primero el libro Eh, otro muñequito coleccionable Y ya no hay más Por aquí arriba nada Aquí nada Eh, esto es una máscara de doctor Peimisia referencia Esto está escrito en nórdico, ¿no? También O en alemán A saber Ah Era una manivela Vale El B es este X No Vale, hay que hacer la secuencia Manteniendo los botones Vale Enchendo X Ahora Y Ahora que Ahora la manivela Sin soltar los botones ¿Es para este lado O para el otro? Ah Una llave Recoger me la llevo Me la quedo Es para abrir esto Así me gusta Puzzles sencillitos Que no haya que pensar Que te dan una llave Es para claramente Y estos bichos Claramente para la puerta Que tiene delante Ah, bueno Me hacen El Kyo Y ahora me comen ¿No? Entonces como los lucho Ah, habrá que ir por la hierba ¿No? Para que no me vean Tipo por aquí Elden Rinsk Esos no me ven Porque hay una madera Pero igual por aquí No es el camino Habrá que ir por allí Por aquí Por aquí no puedo pasar Vale, por aquí no era ¡Ostras! Cagué Me han visto Oye, corren muy raro ¿No? Entonces ¿Cómo hago? Me va a ver este ¿Ahora? Bueno, ya sabéis Que a mí el sigilo No me gusta Entonces ¿Qué procede? Oye A ver Las texturas de la ropa No son las mejores del mundo Entonces Habría que ir por detrás Así despacito 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 Suave Suavecito Me ha visto Pero nada Una vez que te metes En la hierba Eres invisible A todo ser humano O monstruo Suban de mi culo Si me meto en la hierba Eso está bien Claro Aquí hay que pasar Entre medias Es lo chungo No me comas No me comas No me comas Salto Salto Me meto aquí Habrá que bordear la casa No creo Aquí ya me puedo meter ¿No? ¿Y aquí qué hay? Unas camitas Esto que es Un símbolo Y aquí Otro libro Con otro cuento Sí Iba un poco Como Dios La trajo al mundo Muy bien No me comas Vamos a pasar ¿Tú si le das? ¿Tú si le das? ¿Tú si le das? ¿Tú si le das? Ocho Los curos Esos Los curos Los curos Los curos Los curos Cabele ¿Tú si le das? Amén Meors Seguí ¿No? Los curos Los curos Los curos Los curos Los curos Pero los hombres continuaron a desaparecer durante las nubes de lluvia lluvia. Los valladores se quedaron más y más desesperados y se arruinaron una gran área del bosque en la esperanza de encontrar esta hermosa, hermosa mujer. Pero sin duda. Los valladores se han perdido. Se mataron a sus propias madres y hijas. Se arruinaron más de los bosques que les servían con recursos. Luego, una noche, cuando la luna se arruinó a su más brillante, 5 hombres inteligentes tomaron las cosas en sus manos. Se pusieron en sus colores y se caminaron en la bosque de lluvia lluvia, para procurar a la mujer con la piel oscura. Ah, era esta todo el rato. Era Malenia todo el rato. Era Malenia todo el rato. Ah, eran tíos todo el rato. Unos poderes extraños de sus corazones. Y nadie los vería de nuevo. Vale. Nos pone un poco en contexto del boss que derrotamos en el episodio anterior. Estuvo muy guapo. Y divertidas las mecánicas. Bueno, imagino que habrá que saltar por aquí. ¿No? No. ¿Ahora esto tendrá otro contexto? No. ¿Entonces para qué me lo enseñan? Es un garabato. Nos quiere decir que hay algo en el tejado. Vale. Esto no son enemigos. Esto ya sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos la de Alehop. XD. Tremendo jump. Vale. Vale. Aquí hay que hacer la 13-14. Imagino. Venir por aquí si yo las a mente. Pero no entiendo. Por aquí no podemos hacer nada, ¿no? Ni siquiera saltar. ¿O sí? ¡Hasta luego! Me pillaron. ¿Cómo paso delante de ellos? Y cruzo el puente. A ver cómo le hago. ¿De qué hace este speedrun? No. Mierda. No entiendo bien el proceder. Vale. Esta parte está bien. Eso está clarinete. Ahora bien. Por la montaña no puedo subir. Entonces. Imagino que será llamarles la atención por aquí. Y ahora hacer así, ¿no? No. Te pillan con los tentáculos esos. Entonces. I don't know Rick. Dukes falls. Vale. Date la vuelta. El problema es este de aquí. En cuanto se espancen los palomos estos. Me van a pillar. Se complica el videogame, ¿eh? El denrins. Claro, te ponen los palomos. Para que se espanten y haga ruido. Entonces. Pasar por delante no es una opción. Digo yo, si el videogame. Ah, igual hay que. No. No, no, no. Era una broma todo. Si el videogame me pone ahí hierbas. Es porque hay que estar en ese punto. En algún momento. La pregunta es. ¿Habrá que subir aquí? No. Vale. Si me escondo aquí. No me ven, ¿no? Entonces. Tengo un tiempo para hacer. Así. Y venir por aquí corriendo. Y hacer. XD. Croleaditos. Vale. Aquí no sé si hay enemigos. Así que me voy a esconder. Hay ratones. Como me vengan de frente. Me voy a cagar en todo. Vale. Hemos llegado a Red Dead Redemption. Esto se puede empujar. No. Vale. Y por aquí nos colamos por la ventana. Let's go. Hostia. Hay enemigos aquí. Hostia. Tiene toda la cara. Todavía llena de sangre. Me comen. Me comen. No veo una mierda. Vosotros tampoco. Es lo que hay. Eh. No funciona la piedra. Me ha visto. Igual no me ve porque no hay luz. Puede ser. Puede ser. Claro. Por aquí no puedo subir. Buah. De puro milagrito. No me ha visto. Vale. Ya está. Easy. Eh. Casi tan llamas. Habrá que abrir la puerta con hechizos. Como hicimos con la otra casa. O hay que escampar por aquí. A ver qué hay. Oh. Aquí vemos la isla. Tremenda referencia. A Majora's Mask. Arriba debería estar Skulkis. Que te rompe la pierna, chaval. Que hay un libro sin... Ah, no. Es una silla. Vale. We got it. ¿Cuál es el simbolito? ¿Es una cruz? Esto no es. Esto no es. Esto sí. Y diría que una cruz. Que será esto. Estos son los ingredientes que necesitamos para... Ah, no. Creo que hay algo más. Que añadir. Vamos a mirar bien los ingredientes. Porque diría que hay una cruz también tocha. Son estas tres cosas. Puede ser. Vale. Lo he hecho en la puerta, pero... No es. Ah, sí, sí era. A ver cómo es. Necesitamos un triángulo. Un rombo. Tres circulitos y un cuadrado. A ver. Aquí no están. Rombo. Cuadrado. Tres circulitos y un triángulo. Falta. Tres circulitos y un triángulo. Creo que ya. Vamos a ver. Easy. Una vez aprendes la mecánica, ya está. Aquí podemos entrar. No parece. Y ahora qué sentido tiene. Hemos entrado a esta casa aquí. No hemos conseguido ningún ítem. Y esto ya sería volver para atrás, ¿no? A ver. O esto es otro sitio. Esto es otro sitio, ¿no? Eh, una vela dibujada ahí. ¿Esto qué hace? Ah, es la vela esto. Ah, es una llave. Ah, era una pista para que pille la llave, ¿no? No era una vela. Como tal. Y la llave es para la puerta de aquí abajo, ¿no? Vale, hop. Saltiño. Vale. Esto lo estamos subiendo no sé por qué, eh. ¿Cuál es el objetivo? Trepar. Trepar para arriba, supongo. No. Y ahora saltiño aquí. No veo. O sea, se sale por aquí, cierto. Pero no te deja explorar el tejado. Eso está muy mal, ¿eh? Vale. Otro tejado podríamos ir por aquí. Por aquí no hay nada, supongo. Vamos primero a entrar en la caseta. Pescado muerto. Pescado muerto. Una ratilla, un cadáver. Lo normal. Un cuchillo. Pilla el cuchillo. Ah, una flor, es una pista. pasa. En una flor hay algo. Vale, hop Podríamos caer ahí o aquí O al agua Vale, necesitamos encontrar una flor Que seguramente Tenga una llave Y esa llave será para aquella caseta Aquí no hay más nada Vale, hop Claro, eso está cerrado por ahora Y aquí dentro seguro que está la flor Puede ser What? Hay algo que ha caído al agua A X LB RB Y esta es la llave que vamos a necesitar ahora ¿O es para esta puerta? Es para esta puerta Entonces que ha caído al agua Esa puerta se podrá abrir Supongo que no Pues nada, nos piramos por aquí y ya está Eh, por aquí hay mapa Otra pista de otro petardo Podemos ir por ahí, esto estará cerrado Otro cuento Otro cuento Las plagas Las plagas Las plagas Las cosas Los muertos se acercan de sus muertos y comen a los que quedan vivos. Me he cerrado en la casa. Me he separado de mi amor. Quiero que pudiera estar con él. Espero que pueda conocerlo en la próxima vida. Estoy fuera de la comida y los muertos están justo fuera de mi puerta. Lo mimo mucho. Qué jodido, ¿no? Y esta es la tía. Está muerto hace poco, ¿eh? Los zombies son los que hemos visto fuera, ¿no? Ahí comiendo culos. Eh, una ranita. Una ratita. Aquí no hemos encontrado nada útil, ¿no? O sea, no deberíamos encontrar otra llave. Vale, es por aquí. ¿Veis? Aquí te pone la pista. Pero no. No hemos encontrado otra llave. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te meto? Vale, ¿y dónde me escondo? Igual hay que hacer speedrun. No creo porque me pillan. Corre, niño, corre. Salta. Haz cosas. Madre mía, qué puto pro. Si te lavas la cara un poco, pregunto. Esta visión es como si alguien nos estuviera vigilando por la ventana, ¿no? Para meternos el cague. Empuja. ¿Tanto pesa esa mesa? Vale, aquí estamos medio a salvo, ¿no? Al menos en esta plaza. No veo. Por aquí no puede entrar. Aquí no vamos a llevar tremendos sustos, ¿no? Esto ya se ha vuelto un Silent Hill. ¿Y por qué no puedo saltar por aquí? Aquí detrás hay algo, ¿no, verdad? Hay que mirar todo siempre. Ah, bueno. Se cae, pero puede subir las escaleras, ¿cierto? Vale, hay dos zombies aquí. Más ese que puede subir. Hay que hacer que se caigan. Pero, ¿cómo? Bueno, por lo menos hemos hecho que este se mueva. Por aquí puedo subir, ¿no, verdad? Igual sin la luz no me ven. Confiamos. Falta una manivela, no me jodas. Estar aquí, por narices. Ahí está. O sea, si ponemos la luz nos ven y cagamos. Vale, ya me piro de aquí. No quiero saber nada de esos zombies. Vale, hay un zombie aquí. Vale. Ay, Dios mío. Vale, vale. Tenemos visión. Pensaba que era un palo que había más adelante. Y teníamos que saltar, pero no. Un kilo. De un hold. No baja el zombie. Vale, podemos ir para allá. No hay zombies. Hay uno allí. Que si está es porque tenemos que pasar por allí, seguro. Si no, el juego no te pone zombies. Vale, hay un zombie aquí. Una señora aquí. ¿Por qué tiemblan? Para darte el sustillo. Vale, bien. Vale. Una iglesia. Una iglesia. Hay un libro ahí. ¿Cuánto llevamos de grabación? Por saber. A ver. UBS. 32 minutos. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, en esta iglesia. No sin antes pillar los libros. No sé dónde habrá que dejarlos. Ah, igual aquí para escalar. Y lo voy a hacer así, ¿no? Supongo. Nada, pillamos los libros. Vamos a avanzar un pelín más. No mucho. Pero ya me intriga el tema de los libros. Vaya. Seguro que se van a levantar alguno de estos. O un mural. Ah, la de abajo es la niña que vimos en un vídeo. Fijaros, están los gnomos. Está todo en este mural. Habrá cosas que se me escapen, porque no habremos visto todavía. Venga, pilla esto. Este es el último libro, ¿no? ¿Algo más por aquí que ver? Dios. A ver, se ha roto un tobillo. Encima con zancos. De eso de madera. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Y ya continuaré. En el siguiente episodio. Mucho zombie, ¿no? Así que nada, déjate un like. Hazte miembro del canal. Comparte. Comenta. Y todo eso. Oye. Ya. Yo.